¿Qué es lo que produce en relación a la toma de conciencia? ¿Qué es lo que produce en relación a la toma de conciencia? ¿Qué es lo que produce en relación a la toma de conciencia? ¿Qué es lo que produce en relación a la toma de conciencia? No es un dato que sea certero, pero es lo que comentan quienes en los distintos ámbitos están recepcionando denuncias. ¿Qué podría ser que las mujeres se sienten empoderadas, acompañadas y por eso van y denuncian después del Ni Una Menos? Creo que hay una reacción social importante y hay un crecimiento. Nos falta muchísimo, pero también hay que ver que esto antes no ocurría y que me parece que fundamentalmente la lucha es del movimiento de mujeres. Quienes han siempre traccionado en todas estas situaciones por los derechos de las mujeres ha sido el movimiento de mujeres.